Black Panther Sonido Black Panther Black Panther Muy buenas tardes Una vez más Estamos transmitiendo en vivo Y yo pregunto que por qué Si yo no soy enemigo de Aquí en la Racon a Puebla Y el que debe estar ofendido Debe ser compa y me dejo El que debe estar ofendido Debe ser compa y me dejo Bueno pues claro que sí, jóvenes Vamos a iniciar rápidamente Porque el tiempo se nos va Hoy en esta bonita tarde ¿Quién anda diciendo que cuando calabacitos Me valumbra el corazón Y estas cosas las perdón Claro que sí, vamos a iniciar hoy Con este bonito número Que ya tenemos listo para ustedes Aquí en la Racon a Puebla Black Panther Sonido Black Panther Nos iniciamos, buenas tardes Hola a mi compadre Sonido de libertad Ya presente hoy Oye esta bonita tarde Compartiendo cabina Con sonido castigador Hoy No, no, yo nunca lo olvidé Sonido Black Panther Llega los saludos Carientes locos A ese güero A clones San Pablo del Monte Ya presentes hoy Lo nuestro ya termina Lo nuestro ya fue, entiéndelo Y si dicen Así se llama No me vete Ya al llorar No vuelvo conmigo Ya estamos presentes A Ángel Mede Para mi amor La Pogis De parte de Foco La Alcecega Ya reportándose hoy Black Panther Black Panther Sonido Black Panther Claro que si dice Mi compadre Sonido castigador Aquí en la cabina De la Racon a Puebla Si señor Así iniciamos Buenas tardes Toda mi gente Raconera Está reportándose hoy Si, si, si Claro que si dice Perdo bien Para Antonio Juárez Me engañas Salud para Justo Sonido castigador El mejor Mi compadre Oh no, no Salud para el peluchito Ya lo olvidé Y parte de Ceseico Capadita La Vicente López Todos los domingos Salud desde De White Plague De Nueva York A la gente de Nueva York Ya reportándose hoy Black Panther Así iniciamos Muy buenas tardes Toda la gente Raconera Ya reportándose hoy Perdiste tu oportunidad No ni como amigos Vete Se va, se va No me vuelvas a cantar 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 Desde Coyal a Chegaleana En la capital Perdiste tu oportunidad No ni como amigos Claro que sí dice Salud para Todos los manidosos Hoy En esta bonita tarde Black Panther Bueno pues claro que sí Le damos paso Amigos padres Sonido castigador Hoy En esta bonita tarde Todos Ok Así que vamos caballeros ya Gracias caballeros ya Sean todos y cada uno de ustedes Bienvenidos Bienvenidos por supuesto hoy En esta gran superviación Hoy Hoy de nueva cuenta Trabajando con mi compadre Con mi compadre Sonido Sonido Black Panther Así que vamos caballeros ya Vamos Vamos a dar inicio por supuesto ya Hoy Para la gente Para la gente que ya está Conectando La gente que ya Nos está Sintonizando Así que vamos caballeros Vamos a bailar la música La música grande La música 100% bailable 100% comercial Vamos a bailar el tema que nos dice La cumbia La cumbia de la pendejita Venga Para aquí Iniciamos labores Venga 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 Hoy está para Toda la banda SC San Pablo del Monte En la escala Para la carpintería Movel Esa igreña es de clavijero Para los vanidosos Sí señor A Andelevegas Buenas tardes Bienvenidos Dice Dice Ahí está para Los olecitos Galeño de Chilo 5 Y su amor Jorge Cácaros De El Salvador Venga Buenas tardes Bienvenidos Es la presencia Cascador Sí señor Ahí está para El Brian El Doki Tocha la banda De Toluca Sí señor Venga Mírame bien Mírame bien Mírame bien Venga Ahí está para Mi compadre El sonido Black Panther Mírame bien Mírame bien No se apete Oye de nueva cuenta Con mi compadre Sonido Black Panther Sí señor Venga Ahí está para Ese Fantasmit Y las chicas Fantasmania Esa pequeña Michelle Elka Dulcinea Fabiola Esa pequeña More Cariñosa Lisbeth Nena Monse Pequeña Gasper Y Laura De San Pablo Del Monte Sí señor Hoy con quien Dice Ahí está para Todos los Budas Saludos Para ese Pavel Saludos Para las Ladies Tornudineras De Toluca Esa bella Ya llegó El famoso Alexis 007 Super Peques Saludos Para la Familia Guevara De la J Altana Ahí está Para el Chiqui De la Merced Ya está Agonizando El tema Ya está Agonizando El tema Seguimos Más amas Camilleros El tema Que nos dijo Por supuesto La cumbia De la pendejita Adelante Black Panther Martín Ramos Vos y locutor Black Panther Sonido Black Panther Bueno pues Señoras y señores Seguimos adelante Hoy Voy a morir Tú sabes Que te quiero No me tortures Bueno pues Bueno pues claro que sí Seguimos saludando Dice para Para los locos Idea 31 San Pablo del Monte Dice ya estamos presente Para ese Ángel Pérez Claro que sí Ya no tengo Bueno pues claro que sí Vamos a seguir adelante Hoy con más música Con más música de estreno Que traemos para ustedes Hoy en esta tarde Black Panther Black Panther Black Panther Sonido Black Panther Claro que sí Dice Salud para A las ladies Sonideras de Toluquita la Bella Solo me queda Ahí llegó el famoso Alexis 007 Super Vegas Ya reportándose Hoy Salud para Para el chiqui De la merced Para el greñas Para los greñas Allá en clavijeros Para ese chabelo Salud para Para el negativo Ya reportándose Hoy Para los gatos De antaño Ya presentes Para el gato Black Panther Sonido Black Panther Para toda la bandada Del Chile Patuano Para este Julio César Para Villa de Reyes Ya reportándose Hoy Para el bistec Hoy con quien Black Panther Black Panther Sonido Black Panther Black Panther Claro que sí Seguro usamos de estreno Para ese gallo Ya reportándose Hoy Para mis aijados Toda la organización KND Para ese coge N Para ese guade Está presente San Lucas Baja California Para ese David Hernández Está presente El tema se llama Te voy a extrañar Para la rana Departes de los güeros Los guerreros Con ritmo y sabor Manda mi saludo Con procesador Organización Super Pegues Alexis 007 Pascalita La Bella Hoy con un sello Perrot Black Panther Sonido Black Panther El destructor del sabor Black Panther Claro que sí Dice Un saludo para El sonido cazador latino Y su staff técnico Esos alcohólicos Ese José Hernández Ya reportándose Oye Para Lizzy Ocampo Para el madrazo perrol Black Panther Sonido Black Panther Claro que sí Dice Toda la gente Raspondera Ya reportándose Oye Para mi compadre Sabido La Libertad Para la banda sonidera Desde Alpuyeca Morelos Para Ese Mojo Aleste Merico Super Chafa Claro que sí Le damos paso Al sonido cazador Oye Ok Así que vamos Y caballeros Vamos a seguir adelante Por supuesto ya Para saludar A Eduardo García Para el club De los hombres maltratados A caray Si de casi De esos no hay Dice Desde Tolujita la Bella Para Lizzy Ocampo Yair Juárez Toda la banda sonidera Desde Alpuyeca Morelos Mojo Fletcher Perigo Por supuesto Hoy La gente La gente que nos está acompañando Así que hacemos un poco de juego musical Apúrenle parcero Allá traiga pan Para que nos comamos Esta sardina Así que vamos Y caballeros Por hueso Dice Un saludo para Nicy Tennessee Toda la familia Hernández Por hueso Ahí está para Antonio Juárez Junior Por hueso También Toda la gente que ya Nos está sintonizando Yo tengo 70 años Y mi mayor del velo Así que damas y caballeros Vamos a continuar adelante Ya por supuesto Con los grandes temas Los grandes números Hoy para Mi copado Chowiz Hoy nos está acompañando Desde San Pablo San Pablo del Monte Cascala Así que damas y caballeros Vamos a volar el tema Que nos dice La cumbia de las cariñosas Hoy para todas las chicas Sonideras Que son muy cariñosas Venga 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 Ahí está para Millari Y Gizia Saludos hasta San Miguel Shoskla Puebla Oí la gente De Los Ángeles California Sí señor Ahí está para Los Chavilogos 13 Ahí está para Mi compañero El famoso Alexis 007 Allá en la escalita Ahí está para La banda Púrpura Esos ojos rojos Esos seis locos Amantes de la salsa Ese Osvaldo Ahí está para Tony Ahí está El Fossi De la cuatro Viene Viene Sí señor Hoy con quien Venga Es el Fantasmi Y Solecito Caleños de Chilozingo Todas las chicas Fantasmania Puro fantasma Y castigador Venga Para Para Si señor Ahí está para La organización Super Peques Es el Alexis 007 El Pocho 312 Miki David Perro Es el Radón Hoy con su Nio Castigador Ahí está para El Jesus Juárez Y anda de flojo Ahí está para Esa Lala Pacheca Que ya está presente Sonidera de Coro Venga Ahí está para Juan Gabriel Galván De la Sí señor Venga Es la cupia de las cariñosas Venga Ahí está para La raza Sonidera Para El Amor Cucina Un saludo Para la familia Gutiérrez Desde Ejíos María Venga Ahí está para El Sonido Cíclope El San Bernardino Con La Cicción Ahí está para Los Patos De la Roma Venga Ahí está para Las Cariñosas De la Popular Esos Metálicos Sí señor Ahí está para La Gente de la Libertad Sí señor Viene 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 Venga Es el Etrema Sí señor Ahí está para Edgar Morales Ahí está para Yvonne El Amor De Mi Vida Lo dice Daniel Huitzi Ahí está para Todos Los Niños Malditos Y Los Cárdenas Venga Venga Agonizo Se va Agonizo Se va Seguido Damas Damas Y Caballeros El tema Que nos dijo Por supuesto La Cupia De Las Cariñosas Adelante Black Panther Black Panther Black Panther Sonido Black Panther Bueno pues claro que sí Estamos de regreso Para todos ustedes Hoy En esta bonita tarde Claro que sí Saludos para Para El Gama Que ya está presente Hasta Tula De Peji De Rodríguez Hoy En esta bonita tarde Black Panther Así es que Seguimos adelante Con más música Hoy Siento en mi alma Un presente Hoy Para todos ustedes Con más música de estreno Aquí En La Racona Puebla Sonido Black Panther Black Panther Black Panther Sonido Black Panther La sangre nueva De La Cupia Venga los saludos Para Esmeralda Y Yoni Vulcano Desde Oaxaca Ya te extraño Puebla Para ese Yoni Vulcano Salud para la Kelly Ya reportándose Hoy Black Panther Para DJ Sebas Sonido Sega Ya presente Ya presente Black Panther Claro que sí Dice Para Daniel Wichi Manda un saludo Para Para Paty Y mi primo El Pintufo Y para el Cemas Claro que sí Dice Saludos para Para el Yusis Lo es Juárez Organización Super Peques Alexis 007 Y sonido Black Panther Sonido Black Panther Un saludo para Todos los bandos De La Roma Ya reportándose Hoy Black Panther Black Panther Black Panther Sonido Black Panther Claro que sí Dice Para Daniela y Fabiola Con mucho cariño Hoy Black Panther Un saludo para Sensación Colombiana Hasta el Estado de México La presente Hoy No pegamos Ni con tubos Ni con cadenas Solo queremos Un saludo para Para Los Cárdenas Junior Hoy con sonido Sonido Black Panther Dice y dice Los que Lo que bien se enseña Jamás se olvida Danos la bienvenida Para esos ponchitos Panchitos Forever Para ese jera Para moto Gabi Chaparro Para ese güero Y para ese famoso Fer Y toda la banda De Tepeaga Puebla Hoy con quien Black Panther Black Panther Sonido Black Panther Claro que sí Dice Lo dijo Goku Lo confirmó Vegeta El amor tuyo Conchita Lo mejor del planeta Claro que sí Un saludo para mi organización Sub 17 Exmiquilpan Hidalgo Ya reportándose Hoy Black Panther Sonido Black Panther Esos ladrillos locos San Felipe del Progreso Estado de México Para el famoso Payasito del Barrio San Vicente de Tlaxcala Cortesía Alexis Super Peques Hoy Black Panther Sonido Black Panther Desde Aguascalientes Están reportándose Hoy Para Lucy Dulce Con mucho cariño Hoy Saludos para Ana Ya se está reportando Hoy De parte de Luis Martínez Black Panther Sonido Black Panther Saludos locos Para ese güero Para ese cloner San Pablito del Monte Black Panther Sonido Black Panther Una cumbia romántica Si señor Para la gente raconera Claro que sí Hasta ahí nada más Hoy En esta bonita tarde Ok Ok Que buena onda Que buena onda Que buena onda Damas y caballeros Ya Es Ok Así que Seguimos Catorreando Seguimos Catorreando Banda Ya Así que Vamos a tocar Un tema Vamos a tocar Un tema Por supuesto Ya que Hicimos una promesa Hicimos una promesa Y sonido castigador Por supuesto Es Tiene palabra Tiene palabra Y va con un placer Con un placer A toda esa gente Que el pasado El pasado domingo Estuviéramos tocando ya En bosques de manzanilla Y les hicimos una promesa Para toda la banda Para todo el barrio Así que Damas y caballeros Vamos a tocar Un tema Por supuesto Que fue todo un éxito El pasado El pasado domingo Ya En bosques de manzanilla Por supuesto También Para saludar A mi compadre Soy nuevo Black Panther A mi compadre También Sonido de la libertad También hoy presente Por supuesto Vamos a trabajar El tema Que nos dice Así que Damas y caballeros Hicimos una promesa Hoy la cumplimos Para todos y cada uno De ustedes Hoy por supuesto También dedicado Para mi reina Cristina Pinto Toda la familia Pinto Allá En Hueco 5 Viene 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 Venga En el cielo de estrellas Y en la tierra Mujeres bellas Ana la más bella De todas ellas Y a vino Ya se reportó Solo queremos Un saludo Con la voz Del procesador Ahí está Para todos Los carnes Junior Y no podía faltar Los niños malditos Si señor Si sales con otro Dilo Dino Ahí está Para todos Los chancos Yes Este buena Piña Desde el barrio Más sabroso San Cosmito San Padrote Del Monte Si señor Por sonido Siempre Los pasos De la Roma Para mis compadres Del sonido Presidencial Británico Ahí está Para el Pitocha Sutra Que cosa Si señor Venga Ahí está Para Solecito Y todas las Carleñas De Chino 5 Tocha la banda Hoy con quien Aléjate De mi Si señor Cumbia Venga Cumbia Si señor Cumbia Ahí está Para Ese Sebas Para esos Pachitos Fuebe Ese Gera Moto Gaby Y todos Los que mataron Si señor Cumbia Ahí está Para Ara Y Heidi Toda la familia Juárez Sineros Entre luces De color Llegó Una de las Mejores Organizaciones Pequeñas Interactivas Esa famosa Joana Ahí está Para Sonido Fatomas Todas Todas las Todas las Geras De Cervinza Venga Si tú Ya no Eres Feliz Que cosa Aléjate De mi Ajá Que no Me hagas Sufrir Ahí está Para la familia Juárez Ahí está Para Silvia Juárez El Pequeño Gran Para los Locos Edea Esos Tres Uno Chila Limón Y Papaya A los Cárdenas Junior Nadie Los apantalla Este Topo Eczemas Y todos Los que Fantaron Si tú Ya no Ahí está Para mi Compadre Sonido Rayo Latino De San Pablo Del Monte Esto Lo dice El Fantasmin Antes Chaui Ahora Fantasmin Vega Es Ese Bajú Ese Yisus Ese Juan Carlos Ese Osornio Seguido Damas Dames Y caballeros El éxito El éxito De Puebla Y de todos Y cada uno De ustedes Que nos dijo Aléjate De mí Adelate Sonido Black Panther Desde Coyay H. Galeana Puebla Capital Black Panther Sonido Black Panther Bueno Claro que sí Seguimos Seguimos Adelante Hoy Claro que sí Dice Seguimos Con los saludos Dice Para Araceli Con mucho cariño Desde Conflancigo Puebla Los ojos Claro que sí Plan al saber Dice Saludos Para Santa Santa Clarita La Bella Es tu amor Para esos picudos Hoy En esta bonita tarde Black Panther Será difícil Para mí El tratar De olvidar Bueno pues claro que sí Vamos a seguir adelante Hoy Con las cumbias Con sabor a Puebla Hoy En esta bonita tarde Cumbia Cumbia Claro que sí Seguimos Adelante Hoy Con el grupo Bien 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 Black Panther Hoy Hoy Black Panther Claro que sí Dice Salud Para Aiza Benítez Aparte de El Camerero Está presente Hoy Amor Amor Sincero Te quiero Claro que sí Corazón Amor Porque se terminó el invierno Llegó la primavera Salúdame La mejor bandera Esos pachitos Joneve Toda la banda De tepiaca Con un sello Perrón Hoy Esos pachitos Forever Amor Sincero Salud para Para mi jefecito Antonio Jarez El García Está recordándose Hoy Amor Salud para Sabor Dex Que son marihuanos De corazón Cien por ciento Black Panther Fue 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 Claro que sí A ese Alberto Luna Ya reportándose Hoy Puras cumbias De estreno Hoy Cumbia Cumbia Ajá Cumbia Papel Papel de aluminio Papel de estraza Oscar Línea Súñor De tranza Hoy Esta bonita Tarde ¿Con quién? Black Panther Son sonido Black Panther Para Leujel San Pablito Del Monte Siempre Con sonido Zeus Hoy ¿Con quién? Black Panther Son sonido Black Panther Venga, venga Quiero Con el corazón Una cumbia de estreno Hoy Amor Son sonido Black Panther Sincero Te quiero Con el corazón Claro que sí dice La luz para Chris Vázquez Con el Pande del Rolax Que más precioso De Samixlan, Puebla Sio ¿Con quién? Amor Black Panther Amor Sincero Para sus tres niñas Que las quiere un chingo La S. Rolax Amor Hasta Samixlan, Puebla Si señor Sincero La luz para Te quiero La Simón Díaz El corazón Hasta San Luis Potosí Claro que sí Salud para mi tío Con el sonido más sabroso Hoy 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 no más Hoy no más Acordiza y se va Se va, se va Claro que sí Hasta ahí Nada más Hoy En esta bonita tarde Seguimos Con mi compadre Sonido Castigador Ok Hasta ahí Nada más Así que damas y caballeros Ya vamos a continuar adelante Por supuesto Dice Ya Reportándose carnal Desde Libres Es Silvio Para Lionel Desde San Paulito del Monte Por supuesto Así que damas y caballeros Vamos a continuar adelante Ya por supuesto Vamos a bailar Y a recordar un tema Un tema que ya es un clásico Es Es todo un clásico Para cualquier sonidero Por su eso En mi escritorio Me sentí a escribir Así que damas y caballeros Vamos a bailar Ya Un éxito Un éxito sonidero 100% sonidero A lo largo Y hecho de toda La República Mexicana Así que damas y caballeros Vamos a bailar El tema que nos dice El embrujo El embrujo de cumbia Venga Con sabor a Puebla Puebla Venga Dice Ahí está para Susana Que está bien mamita Eso lo dice Alberto Sí señor Dice Ahí está para Ese fantasmín Y su amor Laura Torres Y su pequeña Michelle Hoy toda la gente De San Pablo del Monte Sí señor Venga Es el embrujo de cumbia Dice para DJ Kenker Siempre sonido Zeus Ahí está para La gente de Coronaco Puebla Barrio de Andalco Toda la refaccionaria Gaby Trabajando duro Y tupido Sí señor Ahí está para Toda la gente De Huejo 5 Toda la familia Pinto Todo el tercer barrio Sí señor Ahí está para La Solecito Todas las calles Caleñas de Chilo 5 Venga ¡Viene! 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 ¡Ey! ¡A ver! ¡Ven ahí! Sí señor Es la presencia El castigador Dice Es el fantasmín Y su lecino Caleñas de Chilo 5 Chicas Fantasmania Puro fantasma Con un cumbiazo ¡Venga! Con sabor a Puebla Puebla Hola ¡Venga! ¡Sí señor! ¡Venga! Ahí está para Toda la banda Del plan H Del plan H Galeana Hoy con Black Panther ¡Sí señor! ¡Excelente tema! ¡Venga! ¡Venga! Dice No es una flor No es una rosa Es la mujer más hermosa Para Carla Vanessa De parte de su esposo Cheque ¡Venga! ¡Venga! Hasta casas coloniales Cumbia ¡Venga! Toda la familia García Allá está Chachi Guapa ¡Venga! ¡Agoriza se va! ¡Agoriza se va! Hasta ahí Damas y caballeros Adelante Black Panther Bueno pues claro que sí Seguimos adelante hoy En esta bonita tarde Nos vamos con el último número Hoy para todos ustedes El tiempo ya se nos fue Por encima Mientras seguimos saludando A toda la banda Dice para sonido castigador Haciendo historia Con sonido Black Panther Una chingonería hoy En esta bonita tarde Claro que sí Vamos a seguir Con otra cumbia hoy En esta bonita tarde Para toda mi gente Raconera que ya se está reportando Hoy Y ahora está Claro que sí Vamos con una cumbia Con una cumbia de antaño Con una cumbia con sabor a Puebla Hoy Y esto es Los pedras Los pedras Black Panther Claro que sí Sonido Black Panther Para sonido el padrino Acaba de llegar Acaba de llegar Dejamos momentos más La participación de Sonido el padrino Dice para Para Yuli Zofi Zofi Y Mari Hoy con sonido el padrino Ya presentes hoy Y la pequeña Jimena Hoy con quien Black Panther Claro que sí Claro que sí Dice Para Daniel Mario Ya pisteando Con toda la banda Intentamente Ese trócoli Ni de aquí ni de allá Sonido Black Panther Acaba de llegar Para Pablo Y todos los Cárdenas Junior Está reportándose Hoy Black Panther Black Panther Quien ver a fruso Son sonido Blancañero Claro que sí Dice Ya nos vamos Ya nos vamos Último tema Hoy Claro que sí Dice Salud para mi tío Hoy con el sonido Más sabroso Ricardo Juárez García Dice para Leonel San Pablito del Monte Siempre sonido Seus Está reportándose Oye Papel de Albiño Papel de Estaza Los Cárdenas Junior En tranza Más sabroso Black Panther Black Panther Black Panther Son sonido Black Panther Dice para Van Susi Están justo Me está echando una chela Al ritmo de Black Panther Hoy Black Panther Son sonido Black Panther Hoy para Sonido El Padrino Sonido Castigador Ya presentes Ya presentes La Rancona Puebla Salud para Mi prima Andrea Hija de Ricardo Juárez Ya reportándose Hoy Ya nos vamos Señores Nos vemos En la próxima semana Sonido Black Panther Lumbia Oye que estamos Miramos Claro que si dice Salud para La organización Los Ciesco HG Plus Hasta Mexicali Ya reportándose Hoy Sabón del Cubano Para S. Silvio Trocoli Miramos Y toda la familia Luna Trocoli Ya reportándose hoy Yo llamo Black Panther Black Panther Son sonido Black Panther Claro que sí dice Salud para el amor de mi vida Sarai Guevara Hernández De parte de San Antonio Por mucho amor Black Panther Black Panther Aboriza y se va Claro que sí dice En el cielo cayó una flor Y con ella Era como goza Un botón Y todo mi corazón Me despido de ti Black Panther Para ese Silvio Trocoli Black Panther Son sonido Black Panther Claro que sí ya nos vamos ¿A poco sí? ¿A poco no? Sonido Black Panther El destrozador Para todos los niños malditos En los ángeles del infierno Hoy Black Panther Bueno claro que sí jóvenes Hasta ahí nada más Nos vemos en la próxima semana Como cada viernes De 4 a 5 de la tarde Gracias Así que vamos a trabajar el último tema Por supuesto Por parte de un servidor No sin antes agradecer a la racona Y por supuesto también a mi compadre Black Panther Así que vamos a trabajar el último tema Ya nos vamos Vamos a trabajar el éxito de un servidor El éxito de un servidor Ricardo Juárez Solido Castigador Así que ven Damas y caballeros Vamos a bailar el tema que nos dice La cumbia La cumbia del piropo Cada vez que vemos una chica linda Se nos sale Decirle Un piropo Venga 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 Ya nos vamos Hasta la próxima semana Venga Dice Un saludo para Dulce De parte de Manuel Venga Ahí está para los payasos de la Rusia El payaso Caifán es de la Rusia Sí señor Ahí está para el sonido padrino Todos están técnicos Ahí está para mi canal Sonido fantomas Diga Dice Es el fantasmin Y las chicas fantasmania Pequeña Michelle Erika Dulcinea Fabiola Pequeña More Diga ¿Tú echas las que me faltaron? Sí señor Dice Ahí está para la señora Juana Cisneros Un saludo para el mínimo Y el chino El rey del fuego Desde la Sierra Norte de Puebla Ya venimos Ya llegamos Con la voz de ardilla Es Tecano López Grupo Ale Cocha Pacha Ega Es la cúpula del piropo Es a Solecito Cariños de Chiletzingo Y su amor Jorge Cácalos de Salvador Pienso un piropo Para los pollitos Venga Si señor Dice para su amigo Yera En Huehuetoca Venga Ahí está para mi reina Cristina Pinto Lo echa la gente De Don Singo Sí señor Ahí está para el sonido padrino Dice para los famosísimos Junior Lechonaguita la Bella Que cosa Que lindo es el cuerpo Ay que leona pechona Te digo te quiero Con sabor A huehuetoca Que lindo es el cuerpo Sí señor Pechona Te digo te quiero Me gusta ser de arco Dice saludos para el amor de mi vida Mi niña hermosa La Jotaldana Lo dice Antonio Juárez Toda la familia Juárez Allá en la Jotaldana Agoniza se va Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Hasta la próxima de la serie Que Dios y la Vigeta de Guadalupe Los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Super lindo